Mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tome cariño a este sitio. Lo voy a mueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven el domingo. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? ¿Una bolsa vacía? El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo.